La película Ruido, dirigida por Natalia Beristain y protagonizada por Julieta E. Gurrola, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2022, una ficción dolorosamente real que le pone rostro y una historia a las víctimas de desaparición forzada en México. Generalmente cuando hablamos de desapariciones, de feminicidios, se queda como ese estigma de alguna manera y entonces todo lo que eran estas mujeres desaparece, se borra. Y entonces creo que eso hace que también socialmente sea más fácil no mirar o convivir con estas cifras. Pero si entendemos que lo que hay son historias de vida rotas y que esas historias de vida además lo que hacen es como diseminarse en otras historias de vida rotas por los familiares y la gente cercana que es atravesada por esta desaparición o por este asesinato, pues entonces en una cifra de 100.000 desaparecidos, pues estamos hablando de 600.000, 700.000 personas atravesadas por esta realidad. La cinta plasma la historia de Julia, interpretada por Julieta E. Gurrola, que es una madre que busca a su hija y durante esa peregrinación conoce a otras mujeres y sus luchas. La actriz Teresa Ruiz también forma parte de la cinta con el personaje de Abril Escobedo, en homenaje a la periodista asesinada del mismo apellido. Es una película muy difícil, pero a la vez muy bella y para mí es un honor que me hayan asignado esto y que yo pueda como cargarlo y llevarlo y acompañarlas. La actriz Julieta E. Gurrola, quien es madre de la directora Natalia Beristain, aseguró que es extraordinario poder trabajar junto a su hija. Extraordinario ahorita sería poder decir que no es tan común que una directora de 41 años y una actriz de 69 que son madre e hija, hagan una película juntas, ¿no? Madre e hija. Eso es algo que ahí adentro en mi corazón y en mi espíritu me ilumina. La cinta se estrenará el 11 de enero a través de la plataforma de Netflix, con uno Eduardo Ayala. La cinta se estrenará el 11 de enero a través de la plataforma de Netflix, con una actriz 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 de Netflix. Gracias por ver el video